Bueno, en esta clase me gustaría hablar de una de las técnicas más bonitas, a mí, a mí me lo parece así, ¿no? Una de las técnicas más dulces que tiene la guitarra, ¿no? Estoy hablando de los arpegios, ¿no? Siempre, siempre cuando uno empieza a tocar la guitarra, o lleva tiempo tocándola relativamente, pues le asaltan muchas dudas, ¿no? Dudas de con qué bajo tengo que tocar este acorde, con qué bajo tengo que tocar aquel otro, y en realidad es bastante sencillo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que solamente como bajos tenemos el cuarto, quinto y sexto, no hay más. Sin embargo, todos los acordes, pues su comienzo, a la hora de hacer un arpegio, está dentro de esas tres cuerdas, ¿no? Si yo, por ejemplo, pongo como ejemplo la sexta, yo voy a hacer un arpegio y quiero acompañarme en el acorde sol, fa y mi. Bueno, pues los tres acordes estos, ya pueden ser menores, mayores, séptimas, se tocan desde la sexta, ¿vale? Es decir, que es así y es sencillo, ¿no? Si fuera menor, sol menor, tocaríamos desde el sexto también. Si toco un fa menor, menor, y si toco un mi en vez de mayor menor, o menos séptima, lo tocaríamos también desde la sexta. Luego hay, pues, otros tres acordes que podemos poner como ejemplo y que salen desde la quinta, ¿no? Por ejemplo, do, la menor, la mayor, la séptima, lo que queramos hacer, ¿no? Do, la menor, y luego, por ejemplo, si menor, si mayor, si séptima, todos estos acordes, dependiendo, perdón, independientemente del modo que usemos, menor, séptima, sostenido, y todo demás, lo vamos a tocar siempre desde el quinto. Y luego hay una serie de acordes como el re mayor, o re séptima, o re menor, que suelen acompañarse siempre desde la cuarta. Puede haber excepciones, yo puedo hacer, por ejemplo, un re menor y decir que voy a tocar en bajo de sexto. También, perdón, también se puede dar el caso, pero son excepciones. Normalmente siempre vamos a tocar los re desde el cuarto. Los arpegios, los arpegios, una vez ya aclarado un poquito todas las dudas, pues, para qué se emplea o dónde se emplean, ¿no? Los arpegios le dan un color especial a aquella canción que estamos haciendo, ¿no? Porque a veces cogemos un ritmo, un ritmo, por ejemplo, yo voy a hacer do, la menor, re menor, re menor, y un sol. Vale, si toda la canción la vamos a hacer con ese ritmo, seguramente quedará muy plana, muy repetitiva, y a veces se suele cambiar, por ejemplo, alguna estrofa, pues, alpegiarla, acompañarla. Se puede arpegiar de esa manera, cambiar un poquito el color, ¿no? Y luego hacer que el tema suba cuando lleguemos a un estribillo o a alguna parte donde queramos realzar la canción, ¿no? Los arpegios, ya he hablado en otras clases, pero no está de más deciros, por ejemplo, que para mí, para mí, hay tres tipos de arpegios, y luego hay infinita combinación de ambos, ¿no? De todos ellos. Para mí, por ejemplo, si yo pongo un do y hago esto, Fijaros que hago quinta, tercera, segunda y prima, primera. No sería una manera de tocar repetitivamente siempre el bordón, ¿vale? Porque haríamos esto, ¿no? Ya he dicho que son infinitas las combinaciones, pero os estoy mostrando un ejemplo de que sería interesante aprender el arpegio hacia las primas, ¿eh? Tocando el quinto, tercera, segunda y primera. La menor. Como ejercicio, podríamos hacer eso. Re menor. Y el sol con la sexta. De esta manera, y haciéndolo muy despacio, porque si no va a sonar muy repetitivo, estaremos acostumbrándonos a tocar con el pulgar el bajo que nos interesa dependiendo del acorde que estamos haciendo, ¿vale? Luego hay otro arpegio que sería al contrario, en vez de hacer quinto, tercera, segunda y primera, haríamos quinto, primero, segunda y tercera. Y luego podríamos hacer una combinación de ambos, ¿vale? Por ejemplo, si pongo el do, haría quinta, tercera, segunda, primera, segunda, tercera. La prima no se repite dos veces, por supuesto. Fijaros. Quinto, tercera, segunda, primera, segunda, tercera. Y sol. Deciros también que estos arpegios, ya me repito, son infinitos, dependiendo de la canción, dependiendo del tiempo que lleve esa canción, lo podemos adornar de una manera, pues, tal como queramos. Pero sí que es verdad que tiene que haber una base, una base, que es esto, y es la manera de defenderse, ¿vale? Yo puedo coger y cambiar el ritmo de esas notas y hacer, por ejemplo, yo qué sé... Combinaciones hay un montón. Si pongo como ejemplo, también deciros, perdonad, que no siempre tenemos que tocar desde... Si yo toco el bordón de la quinta, puede hacer un arpegio a partir de quinta, cuarta, tercera, segunda, ¿eh? Fijaros. Aquí, en el re, como tengo que bajar tanto con el pulgar, lo mejor sería tocar tercera, segunda y primera, pero en el sol, por ejemplo... La verdad es que el sonido se vuelve mucho más dulce. Si experimentáis lo que yo os digo, coger un arpegio, ¿vale? Y hacer esto... Fijaros que yo, todos los arpegios que eran bajo, tercera, segunda, primera, segunda y tercera, pues todos los que he tocado, todos los acordes que van con quinto o con sexto, lo que he hecho ha sido desplazar el arpegio hacia arriba, dejar de tocar, hacia los bajos, dejar de tocar la prima y subir una cuerda, pues, el arpegio, ¿no? Tenerlo en cuenta, tenerlo muy presente, porque sí que es verdad que el sonido se vuelve mucho más dulce cuando no tocamos aquella prima, a veces, ¿no? Luego, arpegio, hay infinidades. Yo, ahora mismo, he puesto como ejemplo otras veces, creo, puede ser que me repita por algún lapsus, puede que me repita en alguna parte del vídeo, pero no está de más, a veces, recordar, ¿no? Algo que ya se ha dicho, ¿no? Seguro que os sonará, ¿no? Pues la progresión de los dedos que tocan en ese arpegio, el arpegio es ese, ¿no? No, precisamente, pero luego hay otros arpegios en otras canciones, como, yo que sé, a ver... Que se hacen con tres notas, contando con el bajo, que sería ese, ¿no? Fijaros, son tres notas, un, dos, tres, y luego repetimos aquella primera, ¿no? Esa de amor mío Estoy debajo del baile de tus piernas Estoy vendido un baile de caderas Si os fijáis, en el arpegio yo lo hago sin tocar la prima, en las notas que van con la quinta, con el quinto bordón y con el sexto, que era lo que os decía antes, porque si no quedaría muy chillón, ¿veis? Fijaros, fijaros. Excepto el re menor, que sí que llego a tocar la prima, pero las otras me interesan, que sean más dulces Por lo tanto, lo que hago es tocar el bajo quinto y tocar cuarta y segunda Ya no toco la prima Luego hay arpegios, como la canción de Manolo García, ya en Tres de Pasión, ¿no? Ese de... Una canción que ya os enseñé a tocar y que está ahí Quiero decir, no solamente los que seguí el curso, sino los que siguen el canal Y que sirve como muestra para que veáis todas las posibilidades y lo infinito que es el mundo de los arpegios, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir soltándonos, experimentando Y luego a partir de ahí, pues, darle ritmo a los dedos Lo que sí que os puedo decir es que cuando se estudia alguna técnica, como en este caso el arpegio Lo que tenemos que hacer es no variarlo, de momento no variar esa fórmula que elijamos Y hacerla en todos aquellos acordes, experimentando en todos los bajos, ¿no? Quiero decir que si cogemos este arpegio Le demos el ritmo a todos los acordes Que no lo variemos En vez de variarlo, cogemos una fórmula sencilla Y vayamos practicando Haciendo que los dedos vayan memorizando Mirando que la técnica sea lo más pulida posible No separar la mano Cuando se está arpegiando Fijaros Que apenas Se mueve De la caja Ni el antebrazo ni la mano Bueno, ya para terminar deciros que La gente que Que tocamos flamenco hace ya tiempo Pues he visto de gente Que no sabe Separar lo que es la técnica del arpegio Pues a la hora de acompañarse una canción O a la hora de hacer un tema clásico Porque lo hacen de una manera Lo hacen con mucha tensión Mucha tensión, ¿no? Por ejemplo Tocan como si estuvieran punteando Y yo creo Como si estuvieran apoyando, ¿no? Haciendo un picado apoyado Y eso Tiene que ver mucho Con el arpegio Que se hace en flamenco Flamenco y los arpegios Son muy Directos Rápidos Y muy contundentes Son muy cortos Muy tensos Y de ahí que muchas veces Cuando he visto A alguien que toca muy bien flamenco Lo he visto tocar clásico Temas como Romanzo Anónimo Este que os ponía como ejemplo Pues lo hayan hecho de una manera Que no tenía esa dulzura Que tenía que tener Aunque la capacidad que tenía aquella persona Pues era Tenía mucho conocimiento, ¿no? Pero a lo mejor no terminaba De expresar lo que Se expresa Cuando se hace este arpegio Que en realidad Los dedos Los dedos No se apoyan Y se mueven cada uno de ellos ¿No? Independientemente Bueno, vamos a dejar la clase aquí Y espero que os sirva Como es mi intención siempre ¿Vale? Pues os de grande Y nos vemos Bueno, vamos a dejar la clase aquí Bueno, vamos a dejar la clase aquí Bueno, vamos a dejar la clase aquí